Música Siempre alineaba los valores que tiene Divemotor Dentro de la organización destacamos el que indica pasión por el cliente Por lo cual desarrollamos esta área que es el área de seminuevos En la cual no solamente ofrecemos a la venta los vehículos totalmente revisados Inclusive nosotros damos una garantía en los vehículos seminuevos Y algunos inclusive tienen garantía de autos nuevos que todavía prevalecen Nosotros recibimos vehículos en parte de pago de cualquier marca Tratando de darle la mayor cantidad de servicio al cliente Divemotor es representante de cuatro marcas en el Perú Mercedes-Benz, Jeep, Dodge y Chrysler Sin embargo nosotros tenemos este local en el cual no solamente vendemos nuestras marcas Sino también recibimos otras marcas como parte de pago Les hacemos una revisión y posteriormente las ofrecemos también Obviamente siempre con la garantía de Divemotor Un punto muy importante es que nosotros todos los vehículos le hacemos una inspección técnica La inspección técnica se revisa frenos, suspensión, motor, todo el sistema electrónico Mira en realidad la revisión técnica es bastante amplia Nosotros revisamos todos los puntos del vehículo Las garantías que ofrecemos está supeditada a eso Por eso es que es muy importante la revisión que hacemos De esa forma nosotros podemos respaldar y darle la garantía Para que el cliente tome la mejor decisión sobre su vehículo seminuevo No solamente revisión técnica sino también una revisión documentaria Lo cual es muy importante para que el cliente tenga toda la confianza de que está comprando un vehículo sin ningún problema En Divemotor tenemos vehículos no solamente de nuestras marcas Encuentras vehículos desde 15 mil dólares hasta vehículos especiales que están alrededor de 100 mil dólares Encuentras desde Jeep en Compass, Patriot, Grand Cherokee Encuentras en Mercedes Benz la clase C, la clase E Inclusive tenemos algunos clase S Los compactos también que son la clase A Sí, también tenemos algunos AMG Para aquellas personas que buscan un motor más potente También tenemos esa línea de vehículos un poco más deportivos Como les decía tenemos más o menos 100 vehículos siempre en constante rotación En stop Estamos ubicados en la avenida Domingo Grué 375 Surquillo a una cuadra de la Vía Expresa Adicional al servicio de venta y de recepción de vehículos en parte de pago También tenemos un pequeño grupo de vehículos que los ofrecemos para alquiler De repente tienes un evento importante o una boda Puedes acercarte y buscarnos y también encontrar ese servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!